Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí y acompañarnos en esta última sesión del día. Damos paso al secretario de Asociaciones para la Inversión del Estado de Sao Pablo, Brasil, Rafael Benini, con la intervención Desarrollo con Dignidad y Diálogo, cartera de proyectos del Estado. Le damos la bienvenida a esta tarima. Buenas tardes a todos. Quería agradecer al BIDI, por toda la organización, por el invitado. Como es la última noche, del día, prometo ser breve, creo que todo el mundo está cansado, creo que tuvimos ya el segundo día que tuvimos buenas experiencias. Solo, pasando una general sobre Sao Paulo, si conseguimos aquí. Sao Paulo sería la 21ª economía del mundo, si fuera separado. Ella es responsable por más o menos un terzo del PIB del Brasil. Tenemos casi 47 millones de personas, que es más o menos 20%, 25% de la población brasileña. Estamos el mayor productor de cana de açúcar, de etanol de cana de açúcar, de suco de laranja. Tenemos más de 200 mil kilómetros cuadrados de área, que es mayor que el Reino Unido. Nosotros somos responsables por un terzo de producción industrial del Brasil, un terzo de producción agrícola del Brasil, y dos tercios de los servicios del Brasil. Aproximadamente 60% de nuestra matriz energética, y aquí hablando de todo, es renovable. Tenemos 37 mil kilómetros de rodovias, de las cuales más de 11 mil son concesiones hoy, en 20 contratos. Tenemos las 18 de las 20 mejores rodovias del Brasil. Tenemos casi 5 mil kilómetros de ferrovias. Y aquí entramos dentro de Malha Oeste, Malha Paulista y Malha Sul. Tenemos 800 kilómetros de hidrovias, y la principal es de Tieté Paraná. Tenemos dos aeroportos internacionais, los dos concedidos. Tenemos 27 aeroportos regionais, todos concedidos. Y tenemos dos portos, São Sebastián y Santos. Y Santos siendo el mayor porto de América Latina. Y aquí solo una idea. Es un gobierno nuevo que entró en 2023. Y aquí una idea del sistema que montamos, de la organización que montamos, para tratar de PPPs y concesiones. Entonces, hoy, para São Paulo, PPPs y concesiones es la visión del futuro, de cómo debemos hacer el investimiento. Tanto es que tenemos un consejo director del programa de PPPs, y el presidente de este consejo director es el propio gobernador. Entonces, ahí se ve la importancia de este programa para el gobernador. Entonces, tenemos la Secretaría de Desenvolvimiento Económico, que es responsable por la atracción de empresas. Tenemos la Secretaría de Ambiente, Infraestructura y Logística, que es responsable por las obras públicas. Tenemos la Secretaría de Parcerías y Investimientos, que es mi secretaría, que es responsable por la estructura de todos los proyectos, en todos los sectores. Y tenemos la Investe de São Paulo, que está presente aquí hoy, el Rui representando ellos, que es una agencia que facilita el investimiento dentro de São Paulo. Entonces, los extranjeros que tengan interés, tanto en investimiento en industria, comercio, o investimiento en PPPs y concesiones en São Paulo, deben buscar la Investe de São Paulo, que va a facilitar toda la burocracia brasileña para este investimiento. ¿Cuáles son los pilares que elegimos para poder trabajar esta cuestión de PPPs y concesiones? Primero, sabemos que, si hacemos proyectos isolados, no atraemos el investidor. Entonces, creamos el pipeline de proyectos, estos proyectos que voy a presentar hoy para ustedes, una lista extensa, con diversos proyectos en los mismos sectores, con la idea de que, si el proponente no entrar en la primera, tiene la segunda o tercera chance de ganar una concesión. El segundo punto es apoyar los contratos existentes, porque el ejemplo de los contratos existentes son los que tienen más chance de entrar en los contratos futuros. Entonces, una de las cosas que hicimos, que siempre fue separado, era crear el poder concedente, ser separado del estructurador. Hoy, todo esto está juntado en la misma secretaria, entonces, acabamos aprendiendo con los errores anteriores, y lo que inovamos en las nuevas concesiones, llevamos para las concesiones existentes. Tenemos el constante diálogo con el mercado, que creo que es importante, y de nuevo, el investe y entra, pero queremos escuchar el mercado, queremos abrir para el mercado, para escuchar lo que necesitan para invertir en el Brasil. Entonces, de nuevo, tenemos un pipeline muy grande de proyectos, y necesitamos escucharlos para entender cuál es la mayor necesidad de ellos. Y, por último, el fortalecimiento regulatorio. Desde el comienzo del año, ya estamos haciendo una serie de mudancias regulatórias para crear este ambiente favorable para el investimiento. Y, de ahí, algunas buenas prácticas, que creo que son más generales, ESG, manualización, mecanismos de protección cambial, de demanda, de aumento de insumos, y a propia regulación. Y, así, en Brasil, tenemos una gran dificultad de hacer lo que llamamos de project finance, no recursive. Tenemos un caso que conseguimos hacer en São Paulo, que es el metrón de la línea 6, y nuestro plan es intentar crear contratos robustos o suficiente para que consigamos hacer estos proyectos para los demás proyectos, expandir esto para los demás proyectos. Ahora vamos para lo que importa, que son los proyectos de nuestro pipeline. Entonces, comenzando por la movilidad urbana, tenemos un pipeline muy extenso, que empieza, el primer proyecto es el TIC Campinas, el TIC Norte, que es el tren de media velocidad entre Campinas y São Paulo, que haría esta ligación en 64 minutos. Estamos hablando de 2,4 bi de dólares de investimiento. Y es un proyecto que ya está con edital publicado, y el leilón previsto para 28 de novembro, en el cuarto trimestre de este año. Aquí son tres linhas da CPTM existentes, a 11, a 12 e a 13. Y aquí tenemos un pedazo de Greenfield, en la 13, que es la ligación de la línea 13, que hoy va a ir hasta el aeroporto de Guarulhos, y estaríamos llevándolo hasta buen suceso, que es... Guarulhos es la segunda mayor ciudad de São Paulo, y buen suceso sería el bairro más populoso de Guarulhos. Entonces, estamos llevando la movilidad urbana hasta Guarulhos, expandiendo esta línea de movilidad urbana. Aquí estamos hablando de más o menos 1,1 bi de dólares de investimiento. Aquí es la línea 10 y 14. La línea 10 ya es existente, la línea 10 va a la región sur, para la ABC. Y la 14 sería un Greenfield, a un VLT, que ligaría el ABC a Guarulhos. Y ahí comenzamos a hablar de un ferro-anel de São Paulo para passageiros. Porque, hasta ahora, solo estamos haciendo linas radiais. Entonces, al final de cuentas, estamos expulsando la población del centro, la población más pobre del centro. Y cuando comenzamos a hacer estas linas, hacer este ferro-anel, volvemos a concentrar esta población y servir a esta población que más necesita del transporte público. El TIC Sorocaba, el TIC Campinas sería el primer proyecto de tren de velocidad del Brasil. Aquí tenemos el segundo proyecto de tren de tren de media velocidad. Más o menos 2 bilhões de dólares de CAPEX. Y este aquí, cuando ya estamos con el TIC publicado en 2003, ya iniciamos los estudos del TIC Sorocaba, este aquí es para 2025. Solo, volviendo un poco, esperamos hacer a 11, 12, 13 en 2024, y a 10, 14 en 2025. Y ahí tenemos el último proyecto, que son los metros. Y aquí, en San Pablo, hoy el metro atiende a ciudad de San Pablo. Entonces, aquí el proyecto es llevar el metro para fuera de San Pablo. Entonces, escolhemos dos linas prioritarias, la 19, que va a Guarulhos, recuerda, Guarulhos es la segunda mayor ciudad del estado de San Pablo, y la 20, que va a ABC. Entonces, aquí estamos hablando de 4, de 5 bilhões de dólares de investimentos, y que sabemos que es muy difícil hacer un proyecto de financiación de un proyecto de este tamaño. Entonces, aquí estamos poniendo, junto con esto, las linas 1, 2, 3 y 15, que son las linas existentes, que la idea es, todo lo posible, vamos estudar para llevar el metro para fuera de San Pablo. Entonces, vamos estudar todas las posibilidades para hacer este proyecto, que es muy importante. Entonces, tenemos un foco de llevar el metro para fuera de San Pablo, de la ciudad de San Pablo. Rodovías. Entonces, tenemos este programa, que tenemos más de 11 mil kilómetros de rodovias concedidas dentro de San Pablo, las mejores rodovias, y estamos propongos aquí 2 mil kilómetros de rodovias, entre relicitaciones, lo que ya existe, y con nuevas licitaciones. Creo que la primera es la rodovía del litoral, una PPP. Entonces, San Pablo ya tiene una PPP que es Atamoys, aquí sería la segunda PPP, los demás son concesiones. Y es un proyecto que debemos lanzar a audiencia pública la semana que viene, y es un leilón que esperamos hacer aún este año. Tenemos allí 800 millones de dólares de investimiento. El túnel Santos-Barujá, y aquí es un proyecto que trabajamos junto con el gobierno federal, para ejecutarlo. Es un proyecto que es casi un bilhón de dólares de investimiento, es un proyecto transformador, es el primer túnel submerso del Brasil, entonces, él no es excavado, él es colocado. Es un tipo de construcción muy común en Europa, pero que en Brasil nunca fue ejecutado, y nuestra expectativa es acelerar para hacer audiencia pública aún este año y hacer el leilón en el final del primer semestre del año que viene. Aquí ya comenzamos algunas partes de las listas. Tenemos aquí a Vioeste, que es una listación que acaba ahora en 2025, y junto con la Vioeste, vamos colocar más de casi 700 kilómetros de nuevas rodovias, dividiendo esto en tres lotes, y con un investimiento de 3,7 bilhões de dólares, con la expectativa de entrar en el leilón a suceder en el final de 2024. Y ahí es otra concesión a renovias, y aquí también estamos colocando más de 500 kilómetros de Greenfield, es una concesión que acaba en abril de 2026, entonces, son leilones que vamos dividir en dos lotes, más o menos, en la altura de Mojimirim, y la idea es hacer estos dos lotes en 2025. Y ahí aquí es un proyecto que llamamos, el litoral norte, que llamamos, classificamos en rodovias, pero en realidad es un proyecto de geotecnia. Para quien no sabe, esta región de São Paulo fue atingida por fortes chuvas en el começo del año, y tuvimos varios desabamentos y la propia rodovia fue deslocada. Entonces, este proyecto, además de la rodovia, necesitamos de investimientos en geotecnia, en dragaje, en drenaje, alíaz, desculpa, para evitar que esto aconteça de nuevo. Es un proyecto que estamos haciendo en parcería con el IFC y esperamos entregar esto en 2026. Es más un proyecto de geotecnia que de rodovia. Por un acaso, hay una rodovia que pasa allá que va a ayudar a financiar este proyecto. Voy a hablar un poco de los proyectos que tenemos en la parte social. Y ahí entramos... Y creo que quien acompañó lo que hablé ontem, tenemos este proyecto grande de escolas. Muchas veces las PPPs son focadas en construcción de escolas y aquí hicimos un contrato muy grande con BID previendo operación y manutención de varias escolas. Y la idea aquí es justamente tirar pedagógico, tirar el profesor para él focar en el pedagógico y no focar en los problemas de las escolas. Son más de 5 mil escolas dentro de São Paulo y aquí vamos a hacer lotes de 100 escolas más o menos para cada lote por São Paulo inteiro. Devemos comenzar por el primer lote de 100 con el leilón previsto para el final del año que viene. Y aquí también no solo operación y manutención pero también hay construcción de clases algunas cosas y la idea aquí también es reducir el periodo noturno. Hoy tenemos niños de 13 años estudando a noche y tenemos adolescentes en ensino médio en un periodo tarde y noche y queríamos acabar eso. Estamos hablando de un proyecto más o menos de 1 bilión de dólares total. Mesmo haciendo esta operación de operación y manutención y construcción de clases tenemos una necesidad de construcción de nuevas escolas en São Paulo. Aquí es una PPP que estamos haciendo con el BNDES para construcción de 60 escolas y estamos haciendo de 400 millones de dólares de CAPEX. Este es un proyecto que ya está un poco más avanzado y que creo que consigamos hacer el leilón en el começo del año que viene. Creo que aquí y está en las noticias del Brasil recientemente, el centro de São Paulo infelizmente hoy invadido por personas viciadas en crack y la idea es repovoar el centro y el mayor ejemplo del gobierno para repovoar el centro es llevar el palacio del gobierno de vuelta para el centro de São Paulo en los campos de Elíseos donde él era antes y con eso llevar todas las secretarias para ir para volver a retomar el centro de São Paulo y volver a lo que él era antes con seguridad y con eso entonces el gobierno está dispuesto a gastar dinero para construir una nueva área dentro del centro de São Paulo para llevar las secretarias y el gobierno de São Paulo para retomar el centro de São Paulo y ahí estamos hablando y no tenemos un investimiento aún pero estamos hablando de un investimiento pesado aquí es el gimnasio de Iberapuera es un local donde acontecem los eventos deportivos de São Paulo y la mayoría del Brasil entonces aquí es un retrofit de ese gimnasio que es importante y esperamos también fecharse concesión el año que viene y ahí la nueva regla del Brasil propició la oportunidad del Estado de hacer loterías y aquí classifico las loterías como una cuestión social principalmente porque toda la receita toda la remuneración para el Estado tiene que ser investida en social entonces no estamos haciendo eso para superar el dinero financiero o para cualquier otra cosa estamos haciendo eso para gastar con proyectos sociales por eso que él entra aquí es un proyecto que el gobernador que el gobernador tiene interés que sea ejecutado aún este año tenemos este programa de parques urbanos São Paulo ya concedió la mayoría de sus parques y aquí son más nueve parques que debemos conceder durante este gobierno y aquí un programa también muy interesante que ahí entra dentro de este contexto de recuperación del centro entonces proyecto de desenvolvimiento de residencias son 50 mil unidades habitacionais que debemos estar estudando creo que los primeros proyectos ya soltamos a audiencia pública aún este año son seis tres en el centro de São Paulo con más o menos 10 mil unidades habitacionais Guarujá con más o menos mil unidades habitacionais y Campinas con más mil unidades habitacionais aquí aunque sea una ferrovia Campos de Jordán en realidad es una ferrovia turística que tiene todo interés entonces entra también en la cuestión social de turismo es una región en São Paulo donde llamamos nuestra Suiza paulista entonces es un lugar que es muy interesante y ese paseo de ferrovia haría parte de la atracción turística de la ciudad y ahí mi último eixo que es agua energía y saneamiento tenemos un proyecto de drenaje de seguridad hídrica y de barragens en realidad son tres proyectos que estamos trabajando en el Brasil normalmente tenemos dos años de seca y dos años de seca cuando tenemos dos años de seca falta agua cuando tenemos dos años de seca inunda todo entonces tenemos que trabajar con esto y ahora con el aquecimiento global eso solo está mejorando estos dos años que tenemos estos dos últimos años por causa de la niña en Brasil tuvimos excesso de chuva entonces nuestras empresas están cheias pero ahora que este año que empieza a entrar el nino tenemos dos años de seca y eso nos va a perjudicar a gente entonces ¿cuál es la idea aquí? la idea principalmente en las regiones metropolitanas crear equipamientos reguladores de agua para evitar las enchentes entonces tenemos este proyecto y al mismo tiempo construir nuevas barragens y nuevos equipamientos para evitar la falta de agua entonces estamos trabajando en estas dos linas en este proyecto ahí creo que lo que estaba hablando son los tres proyectos que estaba hablando ahí creo que el gran proyecto del gobierno entonces la Sabesp hoy es la 11ª mayor empresa de saneamiento y esgoto del mundo en valor de mercado a 3ª mayor en número de usuarios en número de consumidores entonces es una empresa que hoy tiene 40 bi de valor de mercado y nosotros creemos que ella tiene un valor oculto de más o menos prácticamente casi el dobro del valor de ella y la idea es vender el control del gobierno que hoy está en 50.3 para el mercado entonces sería dentro del nuestro proyecto que tenemos y finalmente la empresa metropolitana de agua y esgoto también es una empresa de generación de energía que se encuentra en San Paulo con el batón tiene más o menos 1 gigawatt de capacidad de generación de energía hidroeléctrica y además de eso tiene dos termos eléctricos a gas y la idea también es vender el control del estado que tiene 99% las acciones ordinarias casi 100% y 40% del capital total hoy ella es negociada en bolsa y vale más o menos 2 bilhões de reais creo que era eso que quería mostrar no quis me delongar mucho y estoy abierto después para quien quiera entender más detalles de nuestro pipeline gracias 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 gracias